Así es, cuando es la una y cincuenta minutos de la tarde, este día, en este momento inicia la cuarta y última ponencia de acuerdo a la agenda y esta está a cargo de la vicepresidenta de Agitación, Propaganda y Comunicación, Tania Díaz. Estudiáramos el libro que se llama La Batalla Comunicacional del compañero Pedro Santander, lo que ha escrito un reportero espectacular argentino que se llama Marco Terugui, lo que ha escrito Rosa Miriam Elizalde de Cuba y lo que ha escrito, que aprovecho para mandarle un saludo porque fue el embajador de Cuba aquí en Venezuela e hizo un estudio muy bueno sobre el tema, se llama, yo lo escribí por aquí, Nuevos elementos de guerra híbrida contra Venezuela en el espacio público digital. Es el embajador Rogelio Polanco y tiene unos elementos muy buenos para el debate. Entonces, bueno, dejemos el teléfono celular allí porque parte de lo que tenemos que evaluar es hasta qué punto estas herramientas que son magníficas, nadie dice que son malas o que no las debemos usar. La base tecnológica es una realidad en la que nosotros tenemos que inmiscuirnos, ¿verdad? No es que lo vamos a dejar de lado. Pero no es tampoco como nos lo están planteando. Yo estudié comunicación social en el siglo pasado. Y cuando estudiaba comunicación social había aquel debate que había puesto el teórico, se llamaba McLuhan, ¿se acuerdan? Si era el medio o era el mensaje. Y cuando uno se pone a leer ahorita, la profesora Edgardo, se pone a leer ahorita, el debate sigue vivo, sigue vigente. ¿Es el medio o es el mensaje? ¿Es la tecnología o somos nosotros? ¿Verdad? Y creemos nosotros, es una de las herramientas para este debate, creemos nosotros que parte de la estrategia del capitalismo es hacernos creer que los medios, que las redes, pueden más que la voluntad del ser humano, que nos avasallan, que no tenemos capacidad de discernimiento. La OTAN acaba de sacar un documento en el que nos advierte, nos amenaza, creo yo, y nos dice, no solamente le vamos a cambiar la forma de pensar, no solamente le vamos a cambiar su opinión sobre determinados temas, le vamos a cambiar la forma de pensar, le vamos a cambiar la estructura mental, nos lo dicen en una cosa que llaman guerra cognitiva, para que se conviertan, cada uno de ustedes, está hablando de todos nosotros y de nosotras, en armas para la defensa de nuestro modelo hegemónico capitalista. Lo confiesan, lo publicaron. Nosotros nos preguntamos, bueno, ¿por qué lo dicen? ¿Por qué creemos nosotros que nos dice así en la cara? Mira, vamos por ti y vamos por tu cerebro. ¿Cuál es la razón? Aquí unos buenos profesores, allí estaba Luis Brito García, estaba Roberto Hernández Montoya y Roberto Malaver, hace algunos años, hicieron un foro que se llamaba Terrorismo Mediático, ¿verdad? Y se llama Terrorismo Mediático porque son elementos, prácticas terroristas las que nos aplican para neutralizarnos, para desmovilizarnos, para desideologizarnos, para neocolonizarnos y finalmente para que nosotras y nosotros nos rindamos. Si ellos dicen ríndase, nosotros decimos no nos vamos a rendir. Aquí hay un colectivo que está firme, que se ha mantenido precisamente porque ha sabido echar mano de todas esas herramientas para usarlas, para todo lo contrario. Para unirnos, para mantener, sostener, divulgar y enseñar nuestros valores culturales, nuestra historia, ¿verdad? Para organizarnos, para movilizarnos y para vencer, como se hizo el 19 de febrero del año, el 23 de febrero del año 2019, en la Batalla de los Puentes, para vencer al imperio más poderoso que hay sobre la tierra y a todo su aparato comunicacional y cultural. Aquí hay comunicadores que estuvieron allí, aquí está Romain, mi gut, francés-venezolano, y otros más, está Madeleine García por allí cubriendo como siempre. Y ahorita vamos a hablar un poquito de esa batalla porque vale la pena ver, ¿no? Yo quiero que veamos un video, pero antes de ver el video, el otro planteamiento, digamos como general, para el debate del Congreso, porque no estamos teorizando nada aquí, es, y lo dicen estos jóvenes autores de los que les mencioné al comienzo, es que la materia comunicacional hay que evaluarla en el mismo escenario del que nos habló el compañero Julio León, Héctor Rodríguez, y ahora más recientemente Pedro Infante, en el escenario de la guerra total en tiempos de globalización. No podemos evaluar el elemento comunicacional aislado. No se trata de las redes sociales solamente, no se trata de los periódicos que ya no se imprimen, no se trata solamente de lo político, se trata de lo cultural, se trata de lo identitario, se trata de los valores. Pero todo eso está enmarcado en un escenario de guerra total, donde el enemigo, si nos coloca, si mide nuestra fuerza, si nos clasifica, si planifica, si segmenta y si direcciona misiles culturales, misiles comunicacionales para lograr el objetivo de la guerra híbrida, que es lograr que nosotros nos asustemos, nos minimicemos, nos desmoralicemos, nos desideologicemos y nos rindamos y nos desmovilicemos. Los compañeros militares que están aquí, esa es parte de la fortaleza que tenemos, la unión cívico-militar, porque nos ha hecho entender esta guerra de esa manera. La otra parte, por supuesto, que es el comandante Chávez, ¿verdad? Ellos nos han permitido y han estudiado también, aquí la Universidad de la Fuerza Armada, que era una universidad para el pueblo, estudia esa materia. La Escuela de Operaciones Psicológicas del Ejército, que ha colaborado mucho con nosotros en todo el desarrollo de la vicepresidencia de agitación, propaganda y comunicación que me corresponde. Pero hay que verlo dentro de ese escenario, dentro del escenario de la guerra. Y el otro es el comandante Chávez. Chávez, en este escenario, ustedes saben que este teatro solamente tiene entrada con carros del este hacia el oeste. O sea, para los internacionales, el este de la ciudad es el sector más pudiente y el oeste es el sector más popular. Cuando se hizo este teatro en la Cuarta República, le hicieron entrada solamente si tú vienes de la autopista, desde el este hacia aquí. Si vienes desde el oeste no, tienes que entrar a pie. Y este era un teatro para la cultura de las élites, para la... tú sabes. Y el comandante Chávez, aquí donde estamos nosotros hoy, donde también estuvo el comandante Chávez, uno se siente como muy chiquitico cuando piensa eso, ¿verdad? Y el comandante Chávez trajo ahí indígenas, comuneros y comuneras, trabajadores, jefas de UBCH, personas con discapacidad. Han venido a tomar el micrófono ante un escenario como este, porque Chávez le dio no solamente el carácter de ciudadano a los venezolanos y venezolanas, desde que no se... sino que nos dio el carácter de... también de comunicadores. Nos dio el derecho a la palabra ante todo. Aquí el pueblo hablaba con el comandante Chávez y habla con el presidente Nicolás Maduro en cadena nacional, sin que haya antes una preparación previa, como ocurre en muchos otros países. Que le dice, usted habla con el presidente, pásenme las preguntas. No, aquí el presidente va pasando y alguien le dice, presidente, y le ponen el micrófono en cadena nacional. Eso marca la diferencia. Entonces, bueno, como introducción, antes de que veamos el video, ¿todo esto va a derivar dónde? ¿Tienen el teléfono celular escondido para ver? Oye, qué disciplina, vale. Nadie lo usa. Un aplauso para ustedes. Pero yo quiero que cerremos esta disertación de media hora, usted me va diciendo... Gracias a la cuarta ponencia, a cargo de la vicepresidenta de Agitación, Propaganda y Comunicación, Tania Díaz. Ella destacaba entonces todo este carácter comunicacional que nos heredó el comandante Hugo Rafael Chávez Frías, donde se le daba la palabra al pueblo, al maestro desasistido. También mencionaba la importancia de analizar todo este contexto y escenario de la guerra que hoy enfrenta el mundo entero. Nosotros desde este lugar retornamos nuevamente con ustedes al estudio.